¿Qué haces aquí? Sí, no me decías que sin mí también podías vivir ¿Por qué me buscas y lo nuestro ya se terminó? Hoy ya prefieres estar con otro nuevo amor Solo por ti daba la vida y yo jamás tenía nada de ti Solo creía que me amabas pero que tonta fui He descubierto lo que hay dentro de ti Nada tendrá sentido si tú no vuelves más conmigo Me faltan muchas ilusiones, te pido que no me abandones Deseo tanto estar contigo Perdóname cariño mío Nada tendrá sentido si tú no vuelves más conmigo